Volvemos al lugar del accidente porque Silvia, estás con el alcalde de esta localidad muy, pero que muy afligido y lo entendemos. Cuatro de los niños, cuatro de las víctimas pertenecían a Monterrubio de la Sedena. Así es Susana, le agradecemos a don Antonio Velázquez que nos atienda porque está usted muy afectado. Desde las seis de la mañana que ya hablábamos estaba usted fatal después de una noche muy larga, ¿no? Claro, es que a las cinco llegaba del hospital, a la zona nos fuimos de la zona del accidente y la verdad que más. ¿Cómo están los familiares? Pues hechos polvo, ¿no? La verdad que no se le desea a nadie, ¿no? Eso, pero bueno. Esto ha sido un mazazo porque este es un pueblo en el que ustedes están muy unidos. Prácticamente todos son familias, se conocen, eran chavales muy sanos, jugadores de fútbol. Claro, todos muy pequeños. La verdad que tenemos ahora un montón de equipos, de niños, de niñas, de balonmanos, de fútbol. Es verdad que está todo... Tranquilo, si es comprensible que usted esté así, es que son muchas horas. Le agradecemos mucho, Silvia, que nos haya entendido el alcalde porque sabemos que está muy afectado, conocía perfectamente a las familias. Corríjame, alcalde, hablamos de un municipio pequeño, de 1.700 habitantes. 2.000, 2.700. 2.000, 2.700. Bueno, pues, Sil, que seguro que usted conocía bien a los padres que ahora mismo tienen que estar destrozados. Sobre las causas del accidente, este programa ha aportado las primeras conclusiones, las preliminares, todo apunta a una maniobra imprudente por parte de la retroexcavadora, del conductor de esa retroexcavadora. No sé si usted conocía al conductor del autobús, también al conductor de esa maquinaria agrícola. Bueno, de vista, la verdad que conozco aquí en los pueblos, nos conocemos toda la gente y sí la conocía, ¿no? Yo creo que allí, que no estuve en el accidente, tampoco se podía saber. Bueno, me imagino que los atestados y los expertos, pues, ya determinarán lo que, bueno, lo que pudo pasar, ¿no? Pero la verdad que es difícil, difícil para el conductor de retroexcavadora, difícil para el conductor, muy difícil para el conductor del minibus. Y pido para los padres y los mismos. ¿Cómo está el conductor del minibus? Bueno, pues, yo no he hablado con él, pero, pero, si ya estoy hablando otras personas con él, y la verdad, pues, claro, muy afectado, ¿no? Como es normal. Nos dicen también, alcalde, que se les han hecho, evidentemente, las pruebas de alcoholemia pertinentes. ¿Y cuáles son los resultados, Nacho? Los resultados son negativos, es decir, no se trata de una imprudencia alcohólica, ninguno de los dos había bebido. La Guardia Civil, obviamente, primero, se les toma a los dos muestra, el resultado es negativo, luego hay que recoger testimonios, hay que analizar vehículos frenadas, y, aunque las conclusiones, insisto, definitivas, no se conocen todavía, las provisionales son las que hemos dado en el programa. Alcalde, le quería hacer una pregunta, no sé si usted me la podrá contestar, pero, ¿llevaban cinturón de seguridad los niños? Bueno, no lo sé, yo cuando llegué, pues, como ya los heridos ya los habían evacuado, y los que no estaban en la carretera, pues, lo habían intentado, pues, salvar la vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que somos un pueblo agrícola, y vivimos del olivar, y entonces, pues, hay mucha maquinaria agrícola por las carreteras, y, bueno, pues, estas cosas, pues, pasan, ¿no? Y, bueno, hay un accidente y nada, nadie lo desea. Lo preguntaba, alcalde, porque, Alfonso, desde el año 2005, la Unión Europea nos obligó a tener, bueno, pues, esos dispositivos de seguridad al cinturón en todos los vehículos, pero es verdad que los que se construyeron anteriormente al 2005 no estaban obligados a ello. Por lo tanto, si se trataba de un microbús más antiguo, no los tendría. Creo que la última estadística apuntaba un 38% de los vehículos de transporte colectivo, autobuses, microbuses, que no cumplirían esa normativa por esa pequeña grieta que queda abierta, claro, no se puede cambiar el parque móvil entero, y no se exigía el uso de cinturones en vehículos anteriores al cambio de normativa. Evidentemente, en un autobús tan pequeño, creo que era para 20 ocupantes, había 19 en total, el uso del cinturón habría supuesto otro resultado. Dato de última hora, que nos llega, que corrobora, aparte, la información que iba aportando Alfonso, si iba el microbús dotado de cinturones de seguridad para pasajeros. Por tanto, habría que buscar de forma alejada la causa en el tema de los cinturones. Es decir, si hay cinturones, ahora habría que ver si los llevaban puestos o no, pero el autobús cumplía. Quiero pensar que si llevaba cinturones, si los llevaban puestos y que tal vez no tengamos que lamentar más víctimas, porque la gente ha sido muy aparatoso precisamente por eso. Pero eso es algo que en todo caso iremos estar haciendo en los próximos minutos. Sería importante, hacía antes, hacíamos fuera de pantalla una reflexión con Alfonso Egea, y era, ¿cuánto pesa una retroexcavadora? Es que es acero puro, es metal puro, ¿no, Alfonso? Y entonces un impacto ahí es... De hecho, este conductor es de los únicos que ha resultado absolutamente ineso. El conductor del microbus tiene la cadera rota, tienes ocho ingresados todavía, uno muy grave, cinco fallecidos, y el conductor de esa retroexcavadora, un elemento, un vehículo especial durísimo, ha resultado ineso absolutamente. Alcalde, imagino que ha tenido esta oportunidad de hablar con el presidente Monago, se trasladó inmediatamente al lugar del accidente. Nosotros íbamos a entrevistarle precisamente a esta hora, a las nueve de la mañana, evidentemente esa entrevista ha tenido que ser suspendida, pero hemos visto también al presidente muy afectado. Él tiene además una larga, dilatada experiencia como bombero. Sí, bueno, yo creo que cualquiera que estuviera allí, de Guardia Civil, de las autoridades, de la familia, de los vecinos, del pueblo incluso, que se desplazaron allí, pues cuando veían a esa foto dantesca allí, pues la verdad que, vamos, yo creo que cualquiera, ¿no?, y como es lo que fue el presidente de la Junta también, ¿no?, o sea que todos estábamos muy afligidos y muy afectados, y bueno, yo creo que hoy nos está llegando un poco más la realidad, pues ayer yo creo que estábamos un poco noqueados y no éramos conscientes de lo que había pasado. Pues nuestros compañeros desplazados también hasta el lugar de la tragedia han podido hablar con compañeros de los fallecidos y también con un tío de los...